...para que prepare decreto que podamos suscribir mañana, publicar mañana, sobre algunas restricciones en el combate al coronavirus. Ante este estado de alarma que tenemos que reconocer existe. 198 contagiados son muchos contagiados, que aunque no se estén reflejando en fallecimientos, también tenemos que crear condiciones en contra de una enfermedad que está sin control. Está sin control. Entonces mañana le anunciamos a Puebla las medidas de prevención que podamos discutir durante esta mañana como gobierno. Preguntas, ¿verdad?